Hola, soy Vicky Contreras, yo soy Juan Luis Chávez, y te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a partir de las 12 del mediodía por Caravana de la Bahía. Entrevistas, reportaje, música y toda la información que nos interesa. Recuerda, tienes una cita el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía por TELMUNDO 33 y Caravana de la Bahía. ¡Gracias!